de que si más me vuelvo a enamorar Cuando te imaginaba estuve aquí cerquita del aroma de tu amor callando en el silencio sin decir lo que anhelaba tanto el corazón cuando te imaginaba junto a mí solo importaba el tiempo entre los dos íbamos de la mano y hacia el fin pintándole a los sueños su color Cuando te vi llegar te conocía no sé si de otra vida ya te quiero porque si estás conmigo y si te vas me empiezo y más me vuelvo a enamorar Dios te bendiga a Dios Cuando te imaginaba estuve aquí cerquita del aroma de tu amor cantando en el silencio sin decir lo que anhelaba tanto el corazón cuando te imaginaba junto a mí solo importaba el tiempo entre los dos y vamos de la mano y hacia el fin pintándole a los sueños su color Dios te bendiga a los sueños su amor cuando te vi llegar te conocía no sé si de otra vida ya te quiero porque si estás conmigo y si te vas me empiezo y más me vuelvo a enamorar no sé si de otra vida ya te quiero